Los Padrinos Mágicos Son Ángeles Desde que se dio a conocer que en el nuevo canon Los Padrinos Mágicos Son Ángeles, el fandom ha revivido. No solo con memes de Deez de Cosmo ahora como en Tronos, sino que esto cambia mucho de cómo vemos el universo de Los Padrinos Mágicos a la vez que le da más sentido, convirtiendo por ejemplo a Crocker en el ser humano con más fe del mundo, dando sentido a cómo son entes tan poderosos capaces de alterar la realidad misma, pero también surgieron dudas como si Los Padrinos Mágicos Son Ángeles, entonces ¿qué vendrían siendo seres como Los Antipadrinos o Los Pixies? Es por esto que hice este video donde contestaré algunas de las dudas que surgieron con el nuevo canon. Además explicaré si esto tiene sentido dentro del lore y qué vendrían siendo cosas como el libro de las reglas, Los Pixies o si Jorgen es Dios, entre muchas otras cosas, así que... ¡Bienvenidos al canal de BrilloG! Comenzaré por lo más importante. ¿Esto tiene sentido dentro del lore? La respuesta corta es que sí, sí tiene sentido, ya que desde hace años la idea de que estos seres fueran ángeles rondaba por todo internet. Debido a que literalmente provienen de un sitio arriba en el cielo hecho de nubes, los vatos viven siglos, son poderosos, vuelan y ayudan a la gente. Ayuda a la gente y vuela y ayuda a la gente. Sin embargo, ahora que se ha vuelto canon que son ángeles y más aún el tipo de ángeles que son, se ha abierto mucho paso para reinterpretar el lore. Siendo el verdadero, lo cambia todo. Pues si los padrinos mágicos son en verdad ángeles que cumplen deseos con el poder de la fe, entonces muchos de los sucesos que se narran dentro de la serie como el poder que tienen, la actitud de Cosmo, así como todos los demás seres que hemos visto, tendrían una explicación dentro de la teología. Entonces muchos de los sucesos que se narran dentro de la serie toman un nuevo sentido. Comenzando por Cosmo y Wanda. Wanda es una espada con un ojo y alas, por lo que vendría siendo una virtud o un poder. Incluso un dominio. Y aquí lo dejo algo abierto ya que muchos me empezaron a llegar con argumentos que dependían una y otra postura y en la verdad me confundieron. Pero en lo que todos concuerdan es que esto daría sentido a por qué Wanda llega a ser mandona y enojona en ocasiones. Pues al ser un ángel que literalmente es una espada, ella tendría la misión de guardar el orden, de ahí que su actitud fuese así. Además, muchos ahora dan sentido a por qué la madre de Cosmo no quería que su hijo se casara con ella. Esto sería debido a que Cosmo, al ser un tronos también conocido como Fannin, sería uno de los seres de categoría más elevada y por ende más poderoso que Wanda. Por lo que la madre de Cosmo no creería que su hijo estuviera con un ángel de menor rango. Y ya que hablamos de Cosmo, al ser un tronos, es quien sostiene el trono de Dios. Entre sus habilidades se encuentran el poder de adoptar distintas formas como lo son la forma de objetos. De ahí que forme parte del trono de Dios, pero esto lo destaco pues dentro de la serie existe todo un episodio dedicado a esto. En el cual, el órgano cambia formas de Cosmo comienza a tener problemas, pues ha dejado de controlar su poder para cambiar formas. Cosa que dificulta la convivencia, además de que puede llevar a que le descubran. Y si tomamos en cuenta que Cosmo es un tronos, también toma sentido que frases como Pudín le den tanta risa. Esto ya que los tronos se mantienen alejados de los humanos. Cosa que sumado a su inocencia debido a que es un ángel, daría a que algunas frases y palabras sin sentido le parecieran graciosas. También explicaría por qué es que Cosmo es tan poderosa. Pues fue capaz de crear un deseo sin reglas y nadie se dio cuenta. Esto debido a que es literalmente de los tres ángeles más poderosos. Pero la duda aquí es, entonces, las reglas que vendrían siendo algo como la Biblia. Y de ser así, entonces, ¿qué tan poderoso es el Muffin mágico? Aunque la duda principal es que si Jorgen hace valer el libro de las reglas, entonces eso quiere decir que él vendría siendo Dios. Pues ahora explico este tema. La verdad es que Jorgen es San Pedro. Ya que él podría ser desde Metatron hasta San Pedro. En el episodio donde Timmy desea no haber nacido, Jorgen termina enviándolo a lo que sería el infierno. Funciendo como un intermediario o un guardián entre el cielo y el infierno, pero hay algo curioso. Jorgen no le dice a Timmy que lo va a mandar al infierno tal cual. Sino que él menciona el Limbo. El Limbo es un sitio en el cual niños fallecidos pero que no han cometido pecados personales van a residir. Esta es una región fronteriza entre el infierno, pero una especie de nivel superior, donde no les alcanzaría el fuego. Sitio donde su alma esperaría hasta el juicio final. El por qué terminaría mandando aquí a Timmy sería porque aún no ha hecho nada malo. De hecho, mejoró al mundo con su deseo. Sin embargo, su alma no es completamente pura. De ahí que tenga que esperar en dicho sitio hasta el momento del juicio final. Sin embargo, dentro de la serie Jorgen se ha mencionado como el primo de Cosmo. Él menciona ser parientes lejanos, por lo que bien podría ser que no sean parientes como tal. Sino que al tener rangos similares y ser ángeles, Cosmo lo considere su familia. Esto lo menciono ya que Jorgen parecería tener un rango superior a ellos, pero Cosmo es literalmente un tronos. Y Jorgen ya las tiene, por lo que no se trata de un serafín. El cual sería la única figura arriba de un tronos. Sin embargo, Jorgen podría ser Metatron. Metatron es un arcángel, pero a pesar de esto, se menciona como el ángel más poderoso de todos. Y el arcángel más cercano a Dios. Una figura respetada por otros ángeles, siendo que algunos escritos los describen como el rey de los ángeles. Y aquel que reina sobre el bien y el mal solo por debajo de Dios. Sin embargo, lo más llamativo de todo es que describen a Metatron como un humano, el cual alcanzó la iluminación. Ojo que eso es en algunos escritos, ya que Metatron no es aceptado por el cristianismo, pero sí por otras religiones. Su nombre también quiere decir guardián de la entrada. Y al ser un humano que fue reconocido por Dios, es que los ángeles le respetan. Así que si Jorgen se trata de Metatron, esto daría sentido a por qué no tiene alas. Ya que como tal, no es un ángel, sino un humano que fue ascendido. Además, también daría sentido a por qué custodia las puertas, como lo es la entrada al mundo mágico, las puertas para que no se escapen los antipadrinos, y por qué hace valer las reglas, ya que este sería su trabajo. Dando sentido a su vez al por qué no ha castigado a Cosmo cuando ha hecho cosas como hundir la Atlántida o crear Pittsburgh. Ya que de hecho no puede. Cosmo es un tronos, un ángel de mayor rango, y si Jorgen es Metatron, este estaría intentando ayudar a un ser superior a él a entender a los humanos, aunque sin éxito. Esto probablemente debido a que a Cosmo se le encargó la tarea de ser un padrino mágico, por lo tanto tendría que entender más a los humanos, pero no lo ha logrado del todo. A todo esto se crean más dudas como qué son la comisión mágica. A ellos les vemos en el episodio donde Timmy va a juicio por haber pedido un deseo prohibido. Aquí llegan de cuatro figuras que actúan como jueces a los cuales no podemos verles el rostro. Estos podrían ser la representación de los cuatro arcángeles, Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel. Aunque busque y al menos en la iglesia ortodoxa, se reconocen hasta cuatro arcángeles. Sin embargo, al ser estos personajes cuatro, muchos también ubican como los cuatro jinetes del apocalipsis. Quienes estarían actuando como jueces, pues debido a Timmy decidirían si es el momento o no de desatar el apocalipsis en la tierra. Y aquí ya hay que meternos más en el tema de Ezequiel, cosa que tendría sentido, pues la representación de los ángeles que se hace en este episodio cuadra con la descripción según el mismo Ezequiel. Me refiero al libro de Ezequiel en el Antiguo Testamento. El profeta describe a seres celestiales con ruedas llenas de ojos y alas. Que si bien tienen forma humana, esto es para no asustarnos. Pues en los mismos escritos cuando un ángel se hace presente ante un humano, lo primero que dice es no temas. Tomando forma humana debido a que un humano no aguantaría ver a un ser celestial. Cosa que también tiene sentido dentro de la serie, pues Cosmo y Wanda han explicado que los padrinos mágicos en sí no tienen forma ni apariencia humana. Pero toman la apariencia de la especie dominante del planeta, que en este caso son los humanos. Pero a todo esto, ¿dónde está Dios? Desde que se reveló que son ángeles, muchos han comenzado a debatir sobre quién es Dios dentro de la serie. Siendo que muchos creen que se trata de Butch Harman, el creador. Pero esto no es así. Pues Harman se ha basado en textos bíblicos como Ezequiel del Antiguo Testamento. Por lo que lo más probable es que también se basara en esto para decir quién es Dios. Y en dichos textos se dice que nadie ha visto el rostro de Dios, ni siquiera los ángeles. Pues él es un ser de pura luz. Los ángeles, al ser los más cercanos, no lo han visto, pero ellos sí que pueden sentir su presencia. Es decir, que en la serie no ha aparecido Dios y quizás nunca lo haga. Sin embargo, los ángeles saben que existe, pues lo pueden sentir. Muchos han comentado que sería Jorgen al ser un tipo de custodio mágico, pero ya vimos que él es el prismo de Cosmo en tercer grado, además de que lo más probable es que se trate de alguien como Metatron o San Pedro. Pero este es un tema que ya expliqué. Ahora vayámonos a la duda principal y es si los antipadrinos son demonios. En la serie original se nos explica que los antipadrinos son el opuesto exacto de los padrinos mágicos. Además, todos los padrinos mágicos tienen su versión antipadrino, siendo seres malvados que parecen vampiros. Estos se representan con alas de murciélago, se encuentran encerrados en una prisión mágica custodiada por Jorgen, además de que se deleitan de la mala suerte, siendo su día favorito el viernes 13. Así que si notamos que son la contraparte y que las hadas son ángeles, estos seres vendrían siendo demonios. Cosa que tiene sentido, pues en algunos escritos apócrifos se nos dicen que los demonios son de hecho vampiros, rasgo que parece haberse representado dentro de la serie. Otro dato curioso es que en su primera aparición se establece que los humanos no pueden ver a los antipadrinos y que para eso Timmy incluso necesitó unas gafas especiales. Sin embargo, tiempo después la serie se contradijo ya que Timmy podía ver a los antipadrinos sin ellas. Sin embargo, esto sería debido a que pues el chamaco ya los vio y su mente ya puede lidiar con ello. Además de que no los vio en su forma real, sino que los vio en su forma simplificada como si fueran hadas. Otra de las dudas es ¿qué son los pixies? Esta es la duda que más me costó responder, pero si no se tratan del sad, entonces estos podrían ser seres del limbo. Tómenlo como pseudodemonios, pues a diferencia de los antipadrinos, los pixies no buscan el placer a través del sufrimiento ajeno, sino que son más del estilo burócratas que quieren engañar a las personas y manipularlas para ganar poder. Algo curioso es que estos seres parecen ser una referencia a múltiples cosas como los duendes, ya que estos recuerdo que también podían cumplir deseos pero a través de tratos. Sin embargo, buscando encontré con que los pixies son una referencia también al Vaticano, pero me basaría en el episodio que más nos habla sobre cómo trabajan que es cuando se roban a Bob el payaso, donde los pixies lo crían en un elaborado plan para conquistar al mundo mágico que vendría siendo el cielo. Lo interesante es que para ello querían cero diversión, lo que me llega a que podrían ser ángeles caídos, pues se parecen a los padrinos mágicos, es decir, tienen alas y la apariencia, pero estos no quieren seguir sus reglas, sino las mismas reglas que los propios pixies se han autoimpuesto. Y al no ser demonios como los antipadrinos, ellos no buscan darle miseria o sufrimiento al humano, sino que buscan limitar su diversión. Vendrían siendo como esos religiosos que ven mal cualquier cosa que no vaya con lo que la Biblia dice, lo cual daría sentido a sus vestimentas grises y peinados tan cuadrados, pues buscan mantener un orden más rígido y llamémosle austero, a la vez que quieren ser ellos quienes gobiernan el mundo mágico que como dije vendría siendo el paraíso, por lo que creo que estos seres podrían ser los ángeles desterrados, pues ellos creen que todo lo que dicen está bien, y recordemos que esos ángeles que fueron desterrados fue en parte debido al pecado del orgullo, cosa que los pixies estarían haciendo con esta forma de pensar tan cuadrada. Otra alternativa que me dejaron mucho en los comentarios es que los pixies son seres del purgatorio, y mientras esperan el juicio son simplemente almas en pena, y es por eso que todos pisen igual y parecen no tener ánimos de nada, sin embargo eso no explica por qué también pueden cumplir deseos. Y sé que aún quedan más dudas como si la magia en verdad es la fe de Crocker, si Timmy tiene al dios de su lado, o si Puff y Futh son Cristo y el anticristo respectivamente. Además de qué sería entonces el muffin mágico, pero de ello ya hablaré en otro video, así que si tienen alguna duda pueden dejarla por aquí abajo para que la conteste después. Además les aviso que haré un iceberg de los padrinos mágicos, por lo que si tienen algún detalle interesante también pueden dejármelo por aquí para que lo incluya en el video, o incluso si tienen alguna duda ya me encargaré de responderla. Así que no olviden darle like al video, suscribirse para no perderse ningún nuevo contenido, y compartir cosa que apoya mucho al canal a llegar a más gente. Y muchas gracias a quienes se unieron ya que son un gran apoyo para que yo pueda seguir trayéndoles contenido de manera más constante. ¡Hasta un próximo video, Goldenes! ¡Gracias! ¡Gracias!